Chicos, llevo muchas horas encerrado en esta habitación y no encuentro una manera de salir, ya que la puerta está bloqueada. Y tengo mucha calor, me estoy quemando prácticamente. El techo es de madera, lo que hace que el calor del sol se concentre. Lo único frío en esta habitación son las paredes, pero no me dan el frío suficiente para enfriar todo mi cuerpo. Y además, lo único que encontré en esta maldita habitación es una linterna que no funciona. Mira, por más que intento jalar el cable, no se prende. Esto debería estar funcionando. Y ya mire si está conectada a la corriente, por lo menos para tener un poco de luz en la noche. Y no funciona, voy a estar a oscuras totalmente. Aunque todavía tengo la fe de que debe haber algo aquí. Si Parce y Tatis me prohibieron entrar en esta habitación es porque debe haber algo. Así que, aunque esté muy cansado, hambriento y sediento, prácticamente en ruinas, voy a buscar a ver si hay algo en esta habitación. Pero lo dudo mucho. Ya he buscado en el baño, ya he buscado debajo de todos lados y no encuentro prácticamente nada. Mira, acá no hay nada. Aunque parece que debería haber algo aquí, no hay nada. Aunque parezca obvio. De pronto, puedo mirar aquí. Aunque también me parece muy raro que solo la luz pegue ahí. Como si la luz me estuviera diciendo, ¡Ey, ve por acá! ¡Es por acá! Así que, tengo serias sospechas sobre esa luz misteriosa. Así que, vamos a mirar aquí. ¡Ah! ¡Una nota! Las reglas se respetan. Tú entraste a una habitación prohibida. Chicos, este cajón no lo había visto. Me parece muy raro porque yo ya había buscado por toda la habitación. Voy a intentar una vez más gritar. ¡Están afuera! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Leo! ¡Leo! Ven, son antisonido. No me escuchan. ¡Leo! ¿Qué pasó con este van 19? ¿Lo mandaste a algo? Sí, le dije que trajera un poco de madera para hacer la fogata de más tarde. Pero ya se está tardando bastante. ¿Cuánto llevamos aquí? Como más de una hora. Por eso. ¿Y entonces por qué no ha vuelto? Ay, tú sabes cómo son los niños. Se debe haber entretenido con algo. Debe estar distraído. De pronto se puso a jugar hasta con los palos. Sacó una pistola esa de juguete con la que carga y está matando zombies, mutantes imaginarios. Espero que sea así. Porque si lo mandaste al bosque, puede que corra peligro. No creo. Ese niño se sabe defender. Más bien, ¿por qué no vamos a dar una vuelta a ver si lo vemos? Está bien. Yo no quería pararme. ¿Pensamos por allá? Sí. No, mejor por allá. ¡Por acá! ¡Por favor, por acá! ¿Por qué coquieron hacia la otra entrada? ¡No! Estoy en la desesperación. No sé qué más hacer. Estoy a punto de destruir el vídeo con mi niño. Pero me voy a tratar de controlar un poco. ¡Chico! No sé qué más hacer. Ya he intentado de todo. Solo he encontrado una pinche carta que no sirve de nada. No debía haberme entrado a esta habitación. Ya sé por qué parte me decía eso. ¡Ayuda! Raro que Calvo Tóxico no haya aparecido. Ya le dimos vuelta a toda la casa y no hay nadie. Y todo esto es tu culpa, 19. ¿Y por qué va a ser mi culpa? ¿Por qué tú lo enviaste a buscar madera? Él es pequeño, es chiquito. Deberías haberlo acompañado. Ay, tiene 11 años. Yo a mis 11 años ya salía al bosque a traer madera y peleaba contra rinocerontes. Eso eras tú. Él no puede. Tú sabes que es más pequeño que tú. Más débil y más inofensivo. Sí, pero como los hermanos tienen acostumbrado al niño a hacer una porcelana delicada que no hace nada, no es mi culpa. Es de ustedes. Ay, sí, ya, 19. Más bien, búscalo en la otra habitación del lado. ¿Para qué me sigues? Está bueno. Calvo, ¿estás dando un baño? No veo nada. 19. ¿Encontraste algo? No, por acá no veo nada. ¿Para qué siguió grabando lo del house tour y debe estar? ¿Pero en dónde más? En el bosque. La única sería otra vez subir hasta allá. ¿No subes tú? No, subes tú. Bien, carajo, cerró la puerta. Leo, solo quería decirte algo y es que... Te amo. ¿Por qué no? Nuestra vida está en riesgo. ¿Y? ¿Perdiste? No lo perdí, él se perdió. Es tu culpa, 19. No vale ninguna excusa. ¿Y no se supone que esa cosa solo aparece en las noches? Por eso, eso es lo que nos preocupa. Y si realmente el cadenete se lo llevó en los dos minutos por nosotros. Espero que no, 19. Porque si no, tendremos que salir a rescatar al calvo. Bueno, a calvo tóxico, no al calvo ese que nos está asustando. Ahora tenemos dos calvos, uno que secuestra y uno que fue secuestrado. O sea que es una convención de calvos. No es una convención de calvos. Él está acá. Tenemos que hacer algo. Tenemos que ir a buscarlo. Pero... ¿Qué tal nos ha sacado también a nosotros? Sí, pero... ¿Qué está primero? ¿Tu vida o la de tu hermanito? Mi hermanito, obviamente, pero... ¿Deberías también salir tú? ¿Qué pinta y lo ausente de esto? Y si te pasa algo después, yo voy por ti. Veámonos acá afuera. Ok. Voy saliendo. Yo también. Estas puertas son muy terroríficas. Hay que echarle aceite a esas bisagras. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Leo. ¿Qué? Quédate quieto. Estoy quieto. Mira atrás tuyo. ¿Hay algo de atrás mío? Sí. ¿Quién me va a atacar? Leo. Hay un papel detrás. Tuyo. Maldición. Leo. Leo. ¿Qué? Hay un papel ahí. 19. Pensé que estaba el calvo detrás mío. No. Es algo peor. Calvo tóxico. ¿Será el primero en desaparecer? Calvo. Calvo debe estar ahí. Y es imposible. Esa habitación estaba cerrada. Calvo. A ver esa maldita puerta. Calvo. Calvo. Abre la puerta. Esteban, ¿estás ahí? Calvo. Uno, dos, tres. Calvo. Calvo. Calvo tóxico. Calvo. Calvo. ¿Estás bien? Trae algo con que le reire. Tiene pulso. Tiene pulso. Dejé. De cruz. Dice lealtad. Ahí atrás. Deja eso. Mejor bien. Duerme en esta habitación y porque estaba prohibido. ¡Ingreso! ¿De quién es todo esto? ¡Idiota! Calvo. ¡No lo golpees! Calvo. ¿Estás bien? Calvo tóxico. Despierta. Calvo. Calvo. Soy yo. Leo. Reacciona. Despierta. ¿Qué vamos a hacer? Debe estar inconsciente. ¿Cuánto tiempo pasó acá adentro? Todo el tiempo que lo estuvimos esperando afuera. Casi dos horas. Además hace mucha calor acá. Mejor que nos saquemos de acá. ¿Te parece? Álzalo. Calvo. Calvo, calvo. La puerta. ¿La puerta se cerró? ¿Tú? Diecinueve. Sí. Álzalo. ¿Quién más está aquí? Nadie más. Solo nosotros tres. Calvo. Calvo, despierta. Despierta. No, no, no. Está bien. ¿Qué es? Calvo. 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 Calvo.